Sí, estuvimos acá en el Consejo Deliberante, una reunión muy amena, trabajando sobre el proyecto de ordenanza que tiene que ver con la formalización de un clúster tecnológico, hecho muy importante para el dinamismo de un sector de la economía, como es el sector de la economía del conocimiento, que me parece que puede ser un puntapié inicial en la región, en el norte, como para trabajarlo con fuerza y desarrollarlo. ¿No podría explicar un poquito qué significa el clúster tecnológico? El clúster tecnológico, por definición, tiene que ver con una aglutinación, una agrupación de empresas, en este caso del sector tecnológico, para que se pueda generar sinergia, para que se pueda generar un ecosistema en el cual, a través del intercambio abierto de información, el intercambio abierto de propuestas y de gobernanza de empresas e instituciones, se pueda desarrollar este sector de la economía. Es muy importante, la provincia lo viene trabajando, en el país se trabajó mucho en años anteriores, la idea es que desde el municipio, con este proyecto de ordenanza, que la verdad que tiene mucha importancia, pueda ser un puntapié inicial para que San Salvador de Jujuy se despegue del resto de la región a través de ser un punto de desarrollo tecnológico y un punto de desarrollo de economía del conocimiento. Más aún, teniendo en cuenta que hay grandes empresas que están trabajando en el municipio y empresas que tienen no solo un nivel de recursos humanos muy alto, sino un nivel de desarrollo tecnológico muy importante. Así que me parece que se puede trabajar de forma conjunta el Estado municipal, las empresas privadas y, por supuesto, con un paraguas enorme que tiene que ver con la academia, siempre el sector académico es importante para que estos procesos se lleven a cabo y para que sean sustentables a lo largo del tiempo. Hemos recibido la visita del coordinador del Consejo Asesor de Planificación del municipio capitalino, el ingeniero Jorge Iruela, donde hemos debatido varias iniciativas que tienen que ver con la modernización del Estado municipal, donde tiene que ver con la implementación de ordenanzas ya sancionadas y algunos proyectos que tenemos en carpeta, estamos hablando del expediente digital, la firma digital, la posibilidad de coordinar con el Poder Judicial de la provincia, la entrega también de la posibilidad de llevar adelante las comunicaciones, ya sea a través de oficio o vía digital. Creo que son herramientas que mejoran lo que es los trámites administrativos puntualmente y, por otro lado, también la idea de generar un clúster de empresas tecnológicas dentro de San Salvador de Jujuy, este proyecto de ordenanza que estamos debatiendo va a ser enriquecido por distintas reparticiones, vamos a seguir con el debate porque hay varias ideas que se han ido planteando, el municipio capitalino viene trabajando fuertemente este tipo de acciones a través del Club de Emprendedores, así que agradecerle la presencia y, por supuesto, vamos a quedar en contacto para próximas reuniones y poder terminar de delinear esta iniciativa. Gracias.